Para promover la cooperación en el combate a la pandemia y profundizar la Asociación Estratégica Integral Chino-Brasileña, el Consulado General de China en Río de Janeiro celebró un seminario web sobre el aumento de la cooperación económica y comercial entre China y Brasil el martes. Empresarios y especialistas chinos y brasileños prometieron fortalecer los intercambios bilaterales para promover el desarrollo económico de ambos países. Brasil y China son dos países en desarrollo importantes en Oriente y Occidente. Tienen una asociación comercial estratégica y en varias plataformas internacionales como con los BRICS y el G20 y tienen posiciones comunes en la asociación. China y Brasil han impulsado las relaciones de inversión en los últimos años y el país asiático se ha convertido en la mayor fuente de inversión extranjera en Brasil. En este momento de pandemia es importante compartir el conocimiento para multiplicar la prevención y la cura. Y las grandes empresas de ambos países han presentado experiencias adquiridas en la lucha del nuevo coronavirus. China tiene la visión de que se necesita cooperación y solidaridad para trabajar juntos para combatir el nuevo coronavirus como una civilización común. Y también la visión de China es trabajar hacia esta recuperación económica. China, con esta reforma y apertura económica, cree que es hora de aumentar sus exportaciones y aumentar su inversión extranjera. Y esto se puede combinar con la lucha contra el coronavirus. Recientemente, China donó más de dos toneladas de equipos a Brasil que incluían trajes de protección hospitalarios, máscaras y termómetros. Además, desde el comienzo de la pandemia causada por el nuevo coronavirus, más de 20 provincias chinas y 30 empresas en el país asiático han donado suministros a 30 estados y municipios brasileños. Están surgiendo nuevos campos de cooperación entre Brasil y China y me gustaría señalar en particular que en un momento en el que estamos luchando contra una pandemia de coronavirus, la cooperación Brasil-China ha demostrado ser muy significativa, no solo a través de la cooperación y la donación de material, equipo hospitalario, respiradores de China-Brasil, así como para el trabajo conjunto que están haciendo en el desarrollo de una vacuna, cuya fase 3 ahora está comenzando en Brasil. Nueve mil voluntarios brasileños se someterán a pruebas en seis estados del país en la tercera y última fase de prueba de CoronaVac, la vacuna desarrollada por la compañía farmacéutica china Sinovac Biotech, según el gobierno del estado de Sao Paulo. Con información de la oficina en Río de Janeiro, Brasil, Noticias Xinhua. Gracias.